Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, ve, sí, ve, sí. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah. La gente está vendiendo y la puerta está abierta, yeah. No te preocupes, pero no se trata de la temporada y está muerta, yeah. Pero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no. La gente está vendiendo y la puerta está abierta, yeah. No te preocupes, pero no se trata de la temporada y está muerta, yeah. Pero que seas feliz y que te diviertas, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no. Ey, dime qué esperas, baby, te quiero pero afuera, eres alguien por dentro y otra por fuera. Y ya no siento nada cuando te encuentras. Dame, dame, banda, yeah. En mi corazón ya tú no eres lo que mandas. Se acabó porque ya no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así quédate lejos, dile al día lo que está mía, en fin. Más de tiempo que no somos un team, pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín. La rima es que te alude y nos está dejando así. Dígalo que está verde, yeah. Tú tienes la culpa de lo que está mal. Le quedaste con el pelo porque de mí te acuerdas y piensas en lo que te pierdas. Pero te deseo verte, ahora soy más fuerte. Gracias por lo que me hiciste, eh. Tú nunca me quisiste, eh. No sé por qué me hiciste. Pero te deseo verte, ahora soy más fuerte. Gracias por lo que me hiciste, eh. Tú nunca me quisiste, eh. No sé por qué me hiciste. Eh, 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 eh. Pero te deseo verte y la puerta está abierta, eh. No te preocupes por nosotros, dos. No es pero ya está muerta, eh. Espero que seas feliz, sí, retreata a la pata Ro entra pa' que no vuelvas... Eh, eh, eh! La diente está botando y la puerta está abierta, eh. No te preocupes por nosotros, dos. No es pero ya está muerta, eh. Claro que serás feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no